Ratas de alcantarilla, regresen toda la plata. La vaga de Gabriela, siendo asambleísta, ni siquiera iba y cobraba el sueldo a vaca. ¿Qué se siente tener una familia ladrona? Y que todo lo que disfrutas es gracias al robo, ladrones. ¿Qué se siente tener una familia ladrona? Yo, yo lo siento pero me tengo que reír, yo lo siento, o sea, sé que lo está pasando mal, ¿no? En ese momento, supongo que pues está dolido, pero no viene a cuento. Pero no viene a cuento.